Hola, con España Cuesta. Y antes de que comencemos, quiero que vean unas declaraciones. Las declaraciones han sido realizadas por uno de los máximos representantes de la Guardia Civil, ¿vale? Hoy mismo. Juzguen ustedes si esto les parece censura o no les parece censura. Por cierto, ordenada, evidentemente, por Pedro Sánchez. Atención. Nosotros estamos trabajando con nuestros especialistas en dos direcciones. Una, pues a través de la Jefatura de Información, con el objetivo de evitar el estrés social que producen toda esta serie de buros. Y otra, de las líneas de trabajo, es también minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno. Bueno, pues juzguen ustedes. Yo simplemente les digo una cosa. El mismo Pedro Sánchez que ha orquestado eso, es la misma persona que ha citado a Pablo Casado este lunes para rededitar unos supuestos pactos de la Moncloa, ¿vale? Perfecto, Pedro Sánchez. El mismo Pedro Sánchez que ha desprotegido España ocultando las alertas de la Organización Mundial de la Salud del 23 de enero y el 30 de enero. Y, por cierto, sigue sin pedir perdón. El mismo Pedro Sánchez que ordenó acudir al 8M en masa, convirtiendo el aquelarre feminista en un inmenso foco de contagio, sigue sin pedir perdón. El mismo que fulminó a José Antonio Nieto González, jefe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Policía Nacional, por un informe alertando el 24 de enero a la policía de la que se venía encima. Bueno, ¿por qué les alertó? Para que se protegieran. Fulminado por el mismo Pedro Sánchez. El mismo Pedro Sánchez que ha decidido no usar la capacidad real de España de hacer test PCR, los más fiables. ¿Por qué no ha querido hacerlo? Bueno, él sabrá, pero mantiene más de 350 laboratorios parados que podrían duplicar el número de test PCR y sigue sin hacerlo y sin pedir perdón. El mismo que ha dado orden de ocultar todos los muertos sin test, ni analítica hospitalaria ni autopsia en las estadísticas oficiales. ¿Para qué? Para que dar el bien, aunque desproteja a la población. El mismo Pedro Sánchez que dio orden a policías y sanitarios de no usar la SEPI porque creaban alarmismo. Eso sí, a cambio arriesgó sus vidas simple y llanamente por tapar su desastre como gobierno. El mismo Pedro Sánchez que ocultó durante todo un mes las alertas de la Unión Europea. Diez, diez reuniones entre el 30 de enero y el 2 de marzo. No ha pedido perdón. El mismo Pedro Sánchez que ha pedido a través del CISI del Congreso de los Diputados la censura de los medios de comunicación libres. El mismo, el mismo Pedro Sánchez que ocultó y desoyó durante mes y medio las advertencias científicas lanzadas en el Comité de Expertos del Ministerio de Sanidad por gente como Juan Martínez Hernández de la Organización Médica Colegial que el 30 de enero, el 30 de enero anda que no ha llovido, contradijo a Fernando Simón y advirtió del efecto demoledor del COVID-19. El mismo Pedro Sánchez, el mismo que pide lealtad institucional, que es el mismo que retrasó los mecanismos de respuesta hasta que fue imposible comprar en un mercado internacional donde todos los países habían realizado semanas antes sus pedidos masivos colapsando evidentemente la oferta. El mismo Pedro Sánchez que ha preferido dejar vendidos a autónomos y pymes sin rebajar ni un impuesto ni una cotización social. El mismo que ha tenido tiempo para blindar en el CNI a Iglesias, a Pablo Iglesias, aprovechando el estado de alarma pero no ha tenido ese minuto para guardar un minuto de silencio por las víctimas. El mismo Pedro Sánchez que ha ordenado a sus alcaldes, y hemos visto la prueba últimamente, no rendir homenaje ni luto a los muertos, lo ha desvelado directamente el alcalde socialista de Villarreal. El mismo Pedro Sánchez, el mismo que pide lealtad institucional, es el mismo que en el Ébola, en 2014, con un perro sacrificado, pidió dimisiones de los ministros del PP. Y el mismo Pedro Sánchez que ha seguido mandando sin protección a los sanitarios, a los que dice aplaudir y los está mandando sin los EPI, a una dinámica en la cual se están contagiando de forma masiva. Los pactos de la Moncloa no son cualquier cosa, señor Pedro Sánchez. Representan el entendimiento, representan el perdón, representan la transición, representan el deseo de ayudar a España por encima de todo, representan el sacrificio por los demás. Usted pide lealtad institucional, usted tiene alguna lealtad, ni institucional ni con las víctimas. Empezamos.